Amigos de MBM Deportes, estamos con Sergio Valenzuela, lanzador de Guerreros de Oaxaca. Sergio, antes que nada, pues muchísimas gracias por la entrevista y muchas felicidades por lo que hiciste y lo que hicieron tus compañeros junto contigo en la Serie del Caribe, llevando a México al triunfo de manera invicta. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y así es, yo creo que fue una experiencia ahora sí que nunca se olvida, tanto en el campeonato como del Pacífico, como ahora representando a México en la Serie del Caribe. Todos los juegos estuvieron muy apretados, pero al final sacamos el resultado bueno para nosotros y de manera invicta se logró el campeonato, algo que no se había logrado para México en la Serie del Caribe. Exactamente. Sergio, coméntanos un poco de cómo te encuentras, bueno, ya estuviste trabajando tranquilamente porque el 2015 fue un poco complicado para ti con Guerreros de Oaxaca en cuanto a las lesiones. Ahora, ¿cómo te sentiste en Pacífico, en la Serie del Caribe y cómo te encuentras para este 2016? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Me siento sano, que es lo más importante. Yo creo que el año pasado tuvimos un buen cierre de temporada, terminamos muy bien y eso lo llevamos al Pacífico. Yo creo que estando sanos, vamos a hacer bien las cosas. Fue algo, yo creo que la temporada pasada un poco complicada, pero al final de cuentas se logró el objetivo, que era pues a lo mejor llegar al playoff, nos quedamos cerca con una serie de siete juegos para dentro de nosotros y Tigres, pero yo creo que el equipo, la base mexicana está muy bien. Este año, primeramente vamos a pelear por estar en un playoff y ahora sí, pues yo creo que ya con experiencia, los jóvenes, yo creo que están en el momento bueno para pelear por un campeonato. Sergio, se te ha considerado a ti durante varias ya temporadas como el haz de la rotación de Guerreros de Oaxaca, me incluyo yo en que eres pues la parte fundamental como abridor para Guerreros de Oaxaca. ¿Cómo te sientes tú con ese papel y cómo has visto a tus compañeros, sobre todo a la rotación abridora para este 2016? No, yo creo que muy bien, sí, pues como tú dices, he tenido esa responsabilidad siempre en los últimos años de estar con el equipo gracias al trabajo como ahora sí el pitcher uno de la rotación de nosotros de Guerreros de Oaxaca, pero yo creo que ahora la rotación se ve mucho mejor, está también Alejandro Soto, que viene de tener una tremenda temporada en el Pacífico, Irwin Delgado, Daniel, Daniel Guerrero, yo creo que es una rotación de puro mexicano que Rudy Acosta también, yo creo que va a estar muy sólida, mexicanos, pero ya mexicanos yo creo que con experiencia, que saben de cómo pichar en esta liga, yo creo que pienso que van a salir bien las cosas, como te digo, estamos trabajando desde el primer día para evitar lesiones que a lo mejor eso te impide muchas veces en no poder hacer el trabajo en 100% en el terreno de juego, yo creo que primeramente Dios nos libre de lesiones y vamos a estar muy bien con la rotación de puro mexicano.